Un gigantesco socavón en Vicuña revivió el miedo y la preocupación en Coquimbo a casi una semana del sismo. Una casa y nueve animales fueron literalmente tragados por la tierra. El colapso del terreno no sólo estaría vinculado al temblor 6,7 grados, también a antiguas faenas mineras en ese sector. Desde las alturas se logra dimensionar su magnitud, 12 metros de diámetro, 17 de profundidad. Cuando la calma parecía volver a la región de Coquimbo tras el sismo del sábado, este socavón vino a revivir la preocupación y el miedo. En el sector Marquesa, unos 40 minutos de Vicuña, cuando comenzó a temblar, Manuel escuchó un estruendo y sintió que su casa cedía. Arrancó a tiempo, su vivienda y nueve animales literalmente fueron tragados por la tierra. Debajo de la zona del socavón pasaría un túnel de la exmina Linderos, hoy en proceso de liquidación. Para Manuel y su familia, el colapso del terreno estaría vinculado a las antiguas faenas. Desde el municipio exigen que los responsables sean sancionados. Es una pena y impotencia da perder en segundos todo lo que se ha hecho en más de 30 años. ¿De qué estamos hablando? Yo pienso que fue falta de fiscalización. Aquí vamos a recorrer a todos los actores. Primero, a buscar los responsables. Esto no puede quedar solamente con buscar la solución y apoyar a la comunidad, que es parte de nuestra obligación. Pero también a buscar responsables, porque esto no fue solo el terremoto. Aquí hay responsables anteriores. Desde el Cernagio Mini informaron que, según los primeros estudios, podría haber relación entre la antigua actividad de la mina y el socavón, también con el sismo. De hecho, en 2015, durante el terremoto, un episodio similar ocurrió a solo metros de la casa de Manuel. La empresa realizó su plan de cierre en diciembre de 2016. Según el Cernagio Mini, no solo hubo insolvencia económica. Varios informes determinaron irregularidades en su funcionamiento que obligaron al cierre. Hoy solicitarán al liquidador de la compañía rellenar el lugar, mientras se investiga si corresponderían sanciones o no. La empresa está en un proceso de liquidación ya hace un tiempo. Es decir, no hay actividad desde el año 2016, pero existen laboreos subterráneos, que son cacerones, que generan un espacio libre, que al estar muy cerca de la superficie, termina generando por algún motivo estos cráteres de subsidencia. El municipio ya gestiona una nueva vivienda para Manuel. El llamado es a no acercarse al lugar, dado que sigue siendo una zona de riesgo y posibles réplicas podrían gatillar nuevos eventos como este.